Muy buenas tardes, soy su amigo el licenciado Manuel Carquín y bueno, estamos con lo siguiente Hace algunos días, aquí mi estimado Mayel del Valle se había burlado, exactamente se había burlado de aquí de su servilleta presente De que se había roto mi celular, así que por ahí me estaban comentando que su celular parecía mazo de top Así que esperemos, no esperemos, estoy casi seguro de que su celular, barato como su propia vida, ¿verdad? Este, pues se va a romper en algún momento dado, él dice que no, yo digo que sí, así que vamos a implementar este reto De que su celular va a pasar por debajo de la llanta, su cocho, y ahí va a quedar He partido, licenciado, he partido piedra, se me ha caído desde dos pisos, me he sentado arriba de él, he dormido con él Y no le pasa nada, es de piedra, en efecto puede romper, he descalabrado gente, cuatro años con mi celular Y jamás, de los jamáses, le ha pasado algo, hoy te voy a callar la boca, vamos a pasarlo por la llanta de mi coche Y por supuesto que va a salir de aquí No, yo lo más seguro es que esta, al menos esta baratita se le va a romper en mil pedazos Era el más caro en su momento Le va a romper, yo estoy casi seguro de que se le va a romper eso Vamos al reto, vamos al virus en la cámara, vamos Ahorita vamos Los vamos a colocar en el suelo y le vamos a pasar la llanta Ahorita va a romper, yo estoy casi seguro de que se le va a romper Ahorita va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a romper, yo estoy seguro de que se le va a